¿Acaso la belleza no puede ir de la mano con la inteligencia? ¿Tal vez son los nervios o deficiencia intelectual? Cualquiera fuese el caso, lo único cierto es que estas reinas de belleza quedaron expuestas con semejantes respuestas absurdas, pero eso sí, dignas de este vídeo. Esta noche todos digamos, no a las drogas, si al alcohol. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora sí, estas son 10 mises más brutas del mundo. ¡Comencemos! Número 10 ¿Cuántos continentes hay? Cinco. ¿Cuáles son? Yo sé que tú puedes. ¿Sudamérica? Centroamérica, Norteamérica. ¡Algo anda más! Y este... Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica. Y el otro... Hasta un niño de 5 años sabe más que tú, bestia. África, Asia. ¿África, Asia? Hay que estudiar antes de venir. Ya nos exhibiste. Número 9 Para ti, ¿cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? ¿Cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? ¿Cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos. Número 8 Si una mujer asesina a su agresor en defensa propia mientras es víctima de una violación, ¿crees que se debería considerar un delito? Creo que se debería considerar como un delito menor, ya que al momento de reaccionar... ¿Está bien? 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Madre! Yo no puedo permitir que en este programa se digan mal las palabras. ¡No vamos! ¡Ello! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Número 7 ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos, yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello. Porque le da amor, también le da el cariño, el mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! Número 6 Anuncia la destrucción del mundo y tú debes escoger un hombre y una mujer para preservar la especie. Bueno, el hombre yo elegiría el Papa Juan Pablo II, creo que él es un ser magnífico. No, hay que perpetuar la especie. Exactamente. El Papa sería como para, como un ejemplo, pero para perpetuar la especie, o sea que Jane y Tarzán o no sé quién, pero para perpetuar la especie. Que se quede siempre, que se quede siempre, que se quede siempre. Si tuvieras la facultad de transformarte en un animal, ¿en cuál te convertirías y por qué? En un caballo, definitivamente. ¿Y por qué? Porque el caballo, bueno, tendría que ser una yegua, una yegua. ¡Kiko, por favor, Kiko, no seas menso! Número 5 La pregunta dice, si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. De bruto a bruto, yo te voy a decir quién es el campeón. ¡Usted! Número 4 ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica. Y si no fuera por él, quizás la tierra todavía no estuviera descubierta nuestro, nuestro continente. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Número 3 ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Bueno, buenas noches, boliérrez. Antes que todo... ¿Qué consideras que es tan difícil? pedir permiso, pedir perdón porque pedir perdón es como que... No, bueno, ay no Como diría Gilberto Santa Rosa es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso Bueno, es difícil pedir perdón porque... no, no sé ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permón o pedir permiso? Pedir perdón ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo uno nada más le pide permiso, perdón a Dios y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo Gracias Gracias señorita Distrito Capital Número 2 Si hubiese un holocausto nuclear ¿Qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana? Bueno, si hubiese un holocausto no creo que haya pero si lo hubiese yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés porque la teoría de que venimos del chimpancé entonces... no sé Ok ¡Qué difícil! Muy bien Gracias Mariana Regresas a tu posición Los nervios de verdad Es tremendo en este momento Lo traicionan a uno No puedo argumentar nada ante esa lógica Magdalena tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches Alcanzar el éxito no es cuestión de azar es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto Considero muchas gracias Quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo ¿Qué es más importante? ¿Amar o ser amado? Buenas noches Amar ¿Por qué? Porque no es no es eso de Perfís Gracias Número 1 Buenas noches Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo Gracias Ah por cierto estaba siendo sarcástico Y estas fueron algunas de las respuestas más absurdas en concursos de belleza Si el vídeo te ha gustado te lo agradecería me apoyes con un buen like Nos vemos en un próximo vídeo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!